Tamara está decidida a pasar página. Tras romper su silencio en un fotocall, dar una entrevista en el programa en el que trabaja y despacharse a gusto en una conferencia en México, la marquesa de Griñón cree que ha llegado el momento de parar. Ya no quiere volver a pronunciarse sobre Íñigo Nieva y está decidida a continuar con sus compromisos profesionales sin necesidad de seguir alimentando la polémica. Una situación que sin duda el empresario agradecerá. Once días después del escándalo, Nieva continúa recluido, esperando el momento más adecuado para volver a la vida normal. Y aunque se desconoce su paradero, los últimos rumores se apuntan a que estaría pasando estos días en casa de un íntimo amigo suyo, mientras valora cómo ha de ser su esperada reaparición pública. Por el momento ya ha trasladado todas sus pertenencias desde la casa que compartía con Tamara en el centro de la capital hasta el chale de su madre, La Moraleja. Íñigo sigue arropado por su familia, que cierra filas en torno a él con declaraciones como esta. Tu hermano está bien, ¿no? Un gran hermano, imagino, ¿no? Un super hermano, ese es de luego. Sus padres y hermanos esperan impacientes que la tormenta mediática se calme y puedan retomar sus vidas. Un asunto que preocupa especialmente a su hermana Alejandra. Otro día más, hasta los domingos. Trabajáis un montón. Es difícil, imagino, ¿no? Chicos, es que yo, de verdad... La joven, que tiene importantes compromisos profesionales como actriz y modelo, teme que la imagen de su hermano repercuta en su carrera y está deseando que la normalidad vuelva a la familia Unieva. Saúl, tú has hablado con Íñigo, ¿sabes cómo está? Vamos a ver, él, sin justificar, porque yo tampoco quiero victimizar a Íñigo, porque al final, bueno, él se ha equivocado, ha sido desleal, ha besado a una mujer, ha besado a una mujer, no ha matado a nadie. Exactamente, que parece que está haciendo el coito en unas imágenes que se han reproducido. No, señores, que ha sido un beso, un besito, que no ha sido para tanto. Pero bien, dicho esto, efectivamente está pasándolo mal. Está pasándolo mal sobre todo por lo que hemos reflejado en el vídeo, sobre todo por su madre, por su hermana Alejandra, que es actriz y que todo esto no le beneficia a su hermano Jaime, pero sobre todo la presión de los medios, porque los medios a veces somos también muy pesados y aguantar eso no es fácil y sobre todo no sobrepasar ningún límite ni contestar mal es muy difícil. Él, desde luego, tiene muchos apoyos y yo espero y deseo que Tamara Falcó pare ya esta caza contra Íñigo y no siga alargando eso. Yo he podido hablar con el socio de Tatel, donde colabora, trabaja. Tiene el apoyo absoluto del grupo, de hecho sigue trabajando. Totalmente. No está acudiendo físicamente, pero teletrabaja y está completamente entregado a su trabajo y no es cierto que hayan prescindido de sus servicios, no es cierto que le pueden echar, ni siquiera peligra su trabajo, al contrario. Yo no, yo de verdad, no se han contado, yo lo siento por mis compañeros, pero en este tema se están contando tantas informaciones que son mentiras, pero no que sean equivocadas, no, es que son completamente falsas. Y él me han dicho... Como la ferida de trabajo, por ejemplo. Por ejemplo... La ferida de trabajo, paradero, decisiones que iba a tomar, que se iba a Ibiza, al clóssil de las discotecas, que iba a denunciar que se iba a México, que estaba en su otro grande, que estaba... Por favor, un poquito de sensación. Estamos debilizando. El revuelo mediático siempre conlleva ruido y muchas veces es inevitable. Para los periodistas trabajable, pero muchas veces es inevitable. Pero es que se hace daño, ¿eh?